¡Suscríbete! Bueno, no tiene por qué serlo. Hay un problema grave. Su mujer ha sido secuestrada. Ella lo es todo para mí y esos salvajes... Dios sabe lo que le estarán haciendo cada segundo. Que nos detrasamos. ¿Sabe quién ha sido? No tiene nombre. ¿Cuántos cree usted que hay? Da igual, no tiene ninguna posibilidad, sean cuantos sean. Iré con usted. No, no, te necesito aquí. Para esto están los segundos para ayudar en una emergencia. Voy a ir. Vamos a hacer un viaje de cinco días en tres. Montaremos mucho y dormiremos poco. No sé que hay más al oeste. No hay senderos para el ganado ni nada en esa dirección. Si nuestros caballos mueren antes de llegar o entramos en territorio hostil, débiles y agotados, no rescataremos a nadie. No tenga miedo, soy un amigo. No lo es. ¡Maldita sea! No tenía motivos. Si quiere cuestionar mi moral, hágalo más tarde. Bendícenos, señor, y estos alimentos... que estamos a punto de recibir. ¡Emboscada! ¡Ay, amen! ¡Ay, amen! ¡Ahora, amen! ¡Maldita sea! ¡Ahora, amen! Gracias por ver el video.